Por Dios tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está cedida de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra receta donada sin agua. Por Dios tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está cedida de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra receta donada sin agua.